Buenas tardes, estamos muy contentos de estar en este ciclo haciendo música de Sadaik y además muy agradecidos Si claro, como dijo Dani, agradecidísimos, bendiciones para todos Siempre ha ocurrido, solo deja los días pasar El remedio que no falla te aseguro hace bien cantar Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor Cántale a las cosas queridas Al sol del nuevo día que el mundo merece escuchar tu canción Si una pena te ahoga el alma Cántale, si pretenden robar tu calma Cántale, a los que no han sin fundamento Cántale, no merecen quitarte el sueño Cántale Eso es, siempre cantando No te dejes llevar por la braduría Si no pierdas tu tiempo en horas vacías Que la vida es corta y se te va Nunca llores, amores que has perdido Amores nuevos vendrán, siempre ha ocurrido Solo deja los días pasar El remedio que no falla te aseguro hace bien cantar Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor Cántale a las cosas queridas Al sol del nuevo día que el mundo merece escuchar tu canción Si una pena te ahoga el alma Cántale, si pretenden robar tu calma Cántale, a los que hablan sin fundamento Cántale, no merecen quitarte el sueño Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor Cántale a las cosas queridas Al sol del nuevo día que el mundo merece escuchar tu canción Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor Cántale a las cosas queridas Al sol del nuevo día que el mundo merece escuchar tu canción La canción que acabamos de cantar se llama Cántale Valga la redundancia Y son canciones que hacen a nuestra trayectoria de tantos años Sí, es de nuestra autoría Y la próxima, que es la que viene ahora, se llama ¿Quién lo ve hoy? Y dice así En la mesa de un café Entre sus manos una copa Del mejor o del peor alcohol Todo es igual, nada es mejor Los que lo ven Dicen que dicen es borracho No merece distraer nuestra atención Semblante gris Como las tardes que cayeron Tras su copa de cristal Basta olvidar, basta borrar El nombre aquel De la mujer a quien amara Con todo su corazón Y hoy ya no está ¿Quién lo ve hoy? No se imagina que ayer fuera un gran señor Que caminara por las calles con su amor Con la sonrisa de los que quieren vivir Tras el alcohol Hundió sus penas, sus palabras y su amor Invitó al mundo a brindar por su dolor Dejó en la mesa de aquel bar su confesión Sobre mantel Ya vencido ojos cerrados una mano Lo tocó, vamos señor Hay que cerrar Se levantó, no muy a prisa tambaleando Y su mano le tendió Se sonrió Y se marchó Y se marchó Charlando bajo incoherencias de dolor Nombrando un nombre femenino con pasión Tratando en vano de entonar una canción Quien lo ve hoy No se imagina que ayer fuera un gran señor Que caminara por las calles con su amor Con la sonrisa de los que quieren vivir Tras el alcohol Hundió sus penas, sus palabras y su amor Invitó al mundo a brindar por su dolor Dejó en la mesa de aquel bar su confesión Quien lo ve hoy No se imagina que ayer fuera un gran señor Que caminara por las calles con su amor Con la sonrisa de los que quieren vivir Te acuerdas mi amor La noche en que te conocí Estabas de vestido blanco Y en tu cabello un pastil Te invito a bailar Te dije que sí En la oscuridad Mi cuerpo sentí Son los tuyos Y aquella canción Bailando un bolero Te dije te quiero Bailando un bolero Te di el corazón Bailando un bolero Te dije te quiero Bailando un bolero Gracias a nuestro amor Ven Bailemos Si todo está igual Las estrellas La luna Y tú Recuerdas mi amor La noche en que te conocí La luna brillaba en el cielo La luna brillaba en el cielo Bailando un bolero Bailando un bolero Te dije te quiero Bailando un bolero Bailando un bolero Bailando un bolero Bailando un bolero De alegría Una canción que también nos pertenece Se llama Me engañaste Me mentiste Y es de nuestro primer disco Nos despedimos con esta canción Amigos Gracias Eso Grabada en el año 1991 En el sello discográfico Poligrán Muchísimas gracias al ciclo Haciendo música de Sadaí Por estar Acaso no te di lo que te prometí No, no, mi amor No, no, mi amor Acaso conmigo no fuiste muy feliz No, no, mi amor No, no, mi amor Estamos frente a frente No me hagas sufrir Que es lo que tienes que decir Me engañaste No Me mentiste No Que ya todo en tu vida me dijiste No Me engañaste No Me mentiste No No me cuentes otro cuento por favor Me engañaste No Me mentiste No Que ya todo en tu vida me dijiste No Me engañaste No Me mentiste No No me cuentes otro cuento por favor Pero no le crean nada Como yo voy a engañar a mentir No crean lo que dice esta señorita Si Si me engañó Y me mintió No me cuentes otro cuento por favor Te quiero Te quiero todavía no seas así No, no, mi amor No, no, mi amor Te pido que te quedes siempre junto a mí No, no, mi amor No, no, mi amor Estamos frente a frente No me hagas sufrir Que es lo que tienes que decir Me engañaste No Me mentiste No Que ya todo en tu vida me dijiste No Me engañaste No Me mentiste No No me cuentes otro cuento por favor Me engañaste Me engañaste No Me mentiste No Que ya todo en tu vida me dijiste No Me engañaste No Me mentiste No No me cuentes otro cuento por favor Me engañaste 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 Gracias.